Hola a todos y bienvenidos a este canal, al canal de Deza. Que sepáis que este canal lleva pues operativo muchos años, pero hubo unos problemas con YouTube, que decía que el contenido era reutilizado y nos lo echaba para atrás. Ahora ya hemos vuelto a arreglarlo, nos ha llevado un par de meses y pues el vídeo que os voy a traer hoy para hablar pues súper felices de esta vuelta a YouTube es un 25 cosas de la película Klairs, pues 25 cosas que no se sabía de ella, ¿vale? 25 curiosidades, así que en este 25 aniversario de Klairs pues os traemos 25 cosas que quizás no sabías de Klairs. Esta película fue el debut de Kevin Smith y bueno, pues vamos allá con el número 1. En el puesto número 1, dependientes de tiendas. Kevin Smith se inspiró en su experiencia laboral en la misma tienda de la película para dar vida al guión original de Klairs. Una crítica a las costumbres de la sociedad estadounidense hacia los dependientes de las tiendas. Así que bueno, digamos que su vida laboral la llevó pues a este film, ¿vale? Lo llevó a la ficción. Y vamos ahora con el puesto número 2, que en el puesto número 2 le hemos titulado Antiguo Empleo. ¿Por qué le hemos puesto un nombre tan parecido al puesto número 1? Muy bien, pues os explico. La tienda no solo le sirvió de inspiración, sino que también fue el plató de rodaje. Kevin Smith había regresado de estudiar de Vancouver, Canadá, con la idea de dirigir su primera película, pero para ello necesitaba dinero y un lugar para rodar. Así que decidió volver a su antiguo empleo a cambio de poder usar la tienda. Y bueno, en el puesto número 3, noche. El rodaje de Klairs tenía lugar por la noche, ya que durante el día la tienda estaba abierta. En muchas conferencias Kevin Smith ha confirmado que había días en los que apenas dormía un par de horas. Llegar al éxito nunca fue tarea fácil y si no que se lo digan a él. Porque esta película ya sería incluso una película de culto. Está conocida en el mundo entero y ya van por la tercera película de esta saga. Así que bueno, en el puesto número 4 lo llamaremos número 58 de Leonard Avenue. Bien, la tienda se ha convertido en un lugar de culto para los fanáticos del cine y de Kevin Smith. Si alguna vez estáis por Leonardo, que está en Nueva Jersey, Estados Unidos, podéis pasar por el número 58 de Leonard Avenue para ver la tienda. Es decir, allí es el lugar en el que se encuentra, pero desafortunadamente el videoclub RST ya no está ahí. En el puesto número 5, puerta y vándalos. En el puesto número 5, pues diremos que como el rodaje se realizaba de noche, pero tenía que parecer que la tienda estaba abierta, pues se abrió solo la puerta y no el resto de la verja, explicando en la película que había sido obra de unos vándalos. La sábana con el Asher You Wear Open ya forma parte de la historia del cine. En el puesto número 6, borrador. La duración exacta que tardó el cineasta en escribir su película nunca se ha desvelado, pero él mismo confesó en su primer borrador que lo tuvo listo en un mes aproximadamente. En el puesto número 7, presupuesto. Con el guión escrito llegaba el momento más complicado para la película, el presupuesto. Kevin Smith apenas tenía 24 años cuando se lanzó a rodar Claire's y sus ahorros eran prácticamente inexistentes. Así que el director se endeudó al máximo para contar con el dinero suficiente. En el puesto número 8, tarjetas de crédito. Su táctica para conseguir dinero fue usar el límite máximo de crédito, que eran 2.000 dólares, de 10 tarjetas de crédito diferentes. En el puesto número 9, Jason Mewes. Además, Smith tuvo que vender su amada colección de cómics y usar una indemnización del actor Jason, que recibió después de que su coche fuera arrastrado durante unas inundaciones. En el puesto número 10, 27.575 dólares. El presupuesto final de Claire's fue la cifra de 27.575 dólares. Es casi impensable hoy en día rodar una película de cine indie con ese presupuesto. Lo curioso fue que la mayoría del dinero se fue a pagar los derechos de autor de las canciones que aparecen en la película. En el puesto número 11, reparto. Conseguida la financiación, llegó el turno del reparto. Kevin Smith quería a Ernie O'Donnell interpretando el papel de Dante, pero su prueba en cámara no le terminó de gustar, así que le reservó el papel de deportista cachas que se mete con Dante. El papel del dependiente iba a caer en manos de Brian, que también, pues, se había memorizado cada detalle del personaje. Número 12. En este puesto vamos a hablar de Randall. Randall es el amigo de Dante. Fue interpretado por Jeff Anderson, un amigo del instituto de Kevin Smith que ni siquiera se había presentado al casting. Solo había ido a ver a los actores y actrices y acabó llevándose el papel. En el puesto número 13 vamos a decir Jay. ¿Por qué ponemos este nombre a este puesto? Bien, pues, porque el único papel que Kevin Smith había pensado finalmente era el de Jay y fue a caer, pues, en su amigo Jason Mewes. Este papel, pues, hace que sea un personaje deslenguado, gamberro, polémico... Así que era el papel perfecto para el carácter de su amigo. En el puesto número 14 vamos a hablar de el tiempo. El director ha explicado una y otra vez que el papel de Randall iba a ser para él. Pero cuando finalizó el guión se vio incapaz de memorizar al personaje. Además de ocuparse al mismo tiempo de toda la dirección del fin. Así que por esta falta de tiempo le motivó a convertirse en Bob el Silencioso. En el puesto número 15. Jay y Bob el Silencioso. Miles de críticos especializados de cine de todo el mundo han querido ver en este Jay y Bob el Silencioso a una versión moderna de Leurel y Hardy, es decir, el gordo y el flaco. ¿Sería una influencia para Smith? No tenemos ninguna duda. En el puesto número 16. Abaratar costes. La familia del propio director participó en la película. Para abaratar al máximo los costes del reparto, Grace Smith y Virginia Smith, es decir, la madre y la hermana de Kevin, se convirtieron en actrices. En el puesto número 17. Referencias cinematográficas. En Claire's hay algunas referencias cinematográficas que han trascendido al tiempo como la popular bola de nieve de ciudadano Kane, aquí usada como fetiche. O la discusión sobre el genocidio de trabajadores de la estrella de la muerte de Star Wars. En el puesto número 18. La película se rodó en apenas 21 días. Del 3 de marzo de 1993 al 24 de marzo de 1993. Con un horario que era matador. Porque el horario era de 11 de la noche a 6 de la madrugada. Es decir, 7 horas en las que tenían que montar iluminación, sonido y cámaras y desmontarlo para dejarlo todo como estaba y que la tienda, pues, volviera a estar operativa durante el día. En el puesto número 19. Color. ¿Por qué hablamos del color? Porque esta película fue rodada en blanco y negro, no a color. Y la razón por la que se rodó en blanco y negro fue para abaratar costes. En el puesto número 20. Concepto. El concepto de la película no iba a ser el que acabó teniendo. Kevin Smith quería denunciar costumbres de la sociedad estadounidense y se acabó convirtiendo en una comedia satírica. Vamos con el puesto número 21. En el puesto número 21 vamos a decir edad recomendada. Y es que, pese a su tono humorístico, la asociación que califica las películas por edades le dio un más 17 debido al lenguaje de los actores. Y esto sin un desnudo ni violencia. Esta calificación fue apelada, pero aún así solo se exhibió en 50 salas de cine de Estados Unidos. En el puesto número 22. Dante Alighieri. La película cambian nueve veces de escena en referencia a los nueve anillos del infierno de la divina comedia de Dante Alighieri. Quien presta su nombre al protagonista de esta cinta. Vamos ya hacia el final, chicos. Vamos con el puesto número 23. Final alternativo. Bien, Klairs tiene un final alternativo en el que Dante muere a manos de un ladrón con pistola. Los padres de Kevin Smith criticaron ese final y el cineasta acabó recortando esa escena de las exhibiciones finales. De forma que podemos seguir viendo en la siguiente secuela a Dante y también en la tercera película se le ve. En el puesto número 24. Ruth Klairs. Klairs iba a conocerse originalmente como inconveniente, pero Smith hizo caso a los consejos de varios amigos que le recomendaron Ruth Klairs. Su trabajo hizo el resto y la película recaudó 3 millones de dólares. Así que chicos, si os está gustando dar un like, escribirme en los comentarios lo que os ha parecido de momento estos 24 datos curiosos que quizás no sabíais. Y vamos ahora con el número 25. Y en el número 25 vamos a decir filmografía. Y es que Klairs ha sido el inicio de una leyenda. Y Kevin Smith tiene varias películas y millones de seguidores. Así que después de Klairs os diré lo que ha venido. En el 1995 llegó Malrat. Después llegaría 1997 y en este año llegó Persiguiendo a Amy. Una película espectacular en la que también aparece Ben Affleck y aparece por supuesto Bob el silencioso que es interpretado por Kevin. Y podemos ver ahí el tema de las relaciones sentimentales y las relaciones sociales. En el 1999 tendríamos otra comedia satírica muy criticada por la gente religiosa ya que se hablaba bastante de la religión a favor y en contra. Es decir, términos religiosos y términos ya del infierno de Satanás. Esta película se llama Dogma y los protagonistas son Ben Affleck y Matt Damon. Y después en el 2001 nos llegaría la película Jay y Bob el silencioso contraatacan de nuevo. Una película que la verdad es una película de culturas, una película maravillosa, siempre reina la comedia. Y os tengo que decir a los fanáticos de la princesa Leia que es interpretada por Carrie Fisher. Tengo que decir que Carrie Fisher aparece en esta película. No os la podéis perder y luego bueno nos llegaría la secuela de Klairs en el año 2006 que es Klairs 2. Y ya tenemos aquí que ha llegado en 2022 Klairs 3. El desenlace, una película donde nos cuentan por qué Dante está triste, por qué está contento, qué pasa con todos los personajes que hemos tenido a lo largo de este cine de Kevin Smith. Aparece la hija de Kevin Smith en esta película, aparece su esposa, es una película brutal y que os la recomiendo. Así que esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo con más contenido. Hacer caso a la descripción de este vídeo y a las tarjetas finales. Hasta otra chicos, adiós. ¡Suscríbete al canal!